Soy del Pacífico colombiano y pertenezco a una comunidad negra. En la cuenca del río Yurumangui nosotros tenemos un territorio titulado. Somos autónomos, lo hemos logrado solos. Llegamos aquí al territorio del río Yurumangui en calidad de esclavo. Y nunca fuimos pasivos a una actividad tan vil como fue la esclavización. El territorio del río Yurumangui Nosotros estamos usando la cultura, nuestras prácticas culturales. tradicionales como un mecanismo de defensa yurumanguiz es una comunidad que lucha la música nos ayuda a defender nuestro territorio estos legados que nos han dejado nuestros ancestros es bueno que no los olvidemos y tratamos de reivindicar precisamente eso permítanos a nosotros ser que también tenemos respuestas desde la cultura aportarle al mundo para que este planeta tenga futuro nosotros los cimarrones